Como luz que ilumina me cambiaste la vida Me llenaste de amor, me robaste el alma con cada palabra Con cada caricia, tu ternura y cada beso que me diste ayer Como sombra divina, mi manzana prohibida, dulce fruto de amor Cuando te he esperado, que ahora que has llegado Me juego la vida, que jamás mientras yo viva llorarás por mí Me juego la vida, no me importa que me miren y critiquen pues no me arrepiento Que me mires a los ojos y descubras todo lo que siento Si supiera todo el mundo tanto tiempo que esperé por ti Que bella locura, despertar cada mañana entre tus brazos y sentir tu cuerpo Y sentir poquito a poco que la estrella realiza mis sueños Ese sueño que después de tanto hoy, ya lo estoy viviendo Como pude aguantarme tanto tiempo sin verte, tanto tiempo sin ti Sin decirte nada, sin una palabra Que me delatara y que pudiera darle rienda suelta al corazón No me dejes hablarte, no me dejes mirarte, no me dejes y amar Solo con un beso Ven, cierra mi boca Déjame soñar que estoy volando entre tus cielos y que eres para mí Me juego la vida Desde el día en que te vi, tú no te sales de mi pensamiento No me queda más remedio que soñar en ti si estoy durmiendo Y esperar que llegue pronto el otro día para verte amor Amor, amor de mi vida Solo Dios puede saber todo este amor que en mí está creciendo Si he tardado tanto tiempo, corazón, de veras lo siento Solo quiero que tú sepas que por ti Me juego la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!